Peggy 7 LittleBigPlanet abandona las plataformas para enrolarse en una serie de carreras de cars. De esta manera se suma a otras franquicias de éxito que también probaron con los arcades de velocidad tal y como ya hicieran Mario, Sonic o Crash. En este caso se cuenta con la experiencia de United From Games, creadores de ModNationRacer, para dar a luz a semejante proyecto, uno de los más importantes que Sony Computer Entertainment tiene previstos para PlayStation 3 de cara a las próximas navidades. Y bien, seguro que os preguntaréis, ¿qué puede ofrecer LittleBigPlanet Karting que no se haya visto ya en ModNationRacer? Pues principalmente el encanto de los arcboys, puesto que muchos elementos de la jugabilidad guardan un gran parecido con ModNationRacers. Pero empecemos hablando de lo positivo. Los editores para crear cars, circuitos y personajes son tremendamente profundos y divertidos de usar. Existen tantos elementos para formar diferentes vehículos que será difícil encontrarse dos iguales. Y lo mismo podemos decir de los circuitos, ya que existen cientos de opciones para personalizarlo a nuestro gusto. Podremos compartir todas nuestras creaciones con las del resto de usuarios de todo el mundo, por lo que el límite, como viene siendo habitual en esta saga, está en nuestra imaginación. El sistema de control ofrece unas sensaciones muy similares al anterior trabajo de United From Games, donde se otorga una gran importancia al derrape, aunque en esta ocasión vemos que no resulta tan sencillo de manejar el car una vez que ya ha iniciado el derrape. Aún así, a los pocos minutos de empezar, ya dominaréis a la perfección todas las opciones de LittleBigPlanet Karting. Y eso es ideal para que cualquiera se siente y disfrute. Otro aspecto donde este videojuego saca pecho es en la variedad de pruebas, ya que tan pronto nos encontraremos con carreras típicas como pruebas de contrarreloj, donde habrá que parar por boxes para recargar la batería del car. Pruebas al más puro estilo Pac-Man o niveles de batalla, donde nuestra misión será la de aguantar el máximo tiempo posible con un huevo que multiplica nuestro tamaño. Podríamos seguir hablando de más pruebas, pero describirlas todas nos llevaría todo el tiempo de este videoanálisis. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce en este título, pues si uno se dispone a crear un arcade de velocidad, lo importante es introducir unos parámetros jugables que aporten importantes valores de competitividad y adicción. Para ello, es muy importante equilibrar el efecto de cada uno de los power-ups, algo que no se ha ejecutado del todo bien en este caso. Hay armas de todo tipo, pero algunas son mucho más eficaces que otras y no se han incluido mecanismos para contrarrestarlos. ¿Qué pasa entonces con los circuitos? Pues que se ha incluido una buena ristra de ellos, aunque a veces presenten un diseño un tanto mejorable. Los hay que son muy divertidos, pero otros presentan muchas zonas baldías, donde lo único que nos queda es avanzar por rectas con mucho asfalto y rezar para que en la siguiente curva haya alguna plataforma de turbo o la posibilidad de coger nuevos power-ups. Desde un punto de vista técnico, tampoco podemos ponerle ninguna queja, pues se sigue contando con el mismo y soberbio diseño artístico que ya pudimos ver en anteriores entregas de Little Big Planet. Y algo muy similar se podría decir en torno al apartado sonoro, que presenta melodías muy pegaditas. Resumiendo, que Little Big Planet Cartoon podría haber sido mucho más de lo que es, y todo porque falla incomprensiblemente en algunos aspectos fundamentales de lo que se le debe exigir a un título de estas características. La falta de emoción de ciertas carreras o el mejorable sistema de power-ups hace mella en la calidad final del producto, aunque también es cierto que quien sepa perdonarle esos fallos se encontrará con unas opciones de personalización muy amplias y todo el encanto de los Sackboys. Por todo ello, la nota que le otorgamos es la de un 6,5.